Y comenzamos nuestro noticiero con esta cobertura especial de la guerra en Ucrania, porque bombardeos rusos en varias ciudades de ese país han dejado muertos en las últimas horas, mientras se intensifican los combates cerca de Kiev. Conmigo en el estudio se encuentra mi colega Orián Brito, quien nos tiene lo último que nos llega de esta región en conflicto. Orián, muy buenas tardes. Daniel, muy buenas tardes. Noticia en desarrollo desde Ucrania. Hace minutos la cadena Fox News informó que su corresponsal Benjamin Hall resultó gravemente herido en un incidente a las afueras de Kiev. Y la tensión es total, como lo dices, luego de que al menos tres personas murieran en las últimas horas tras un ataque aéreo contra la capital de Ucrania. Los bombardeos fueron directamente contra un bloque de viviendas que quedaron prácticamente destruidas. Son los residentes los que revelan el terror que acaban de vivir. Estaba en mi apartamento con mi hijo, que estaba haciendo su tarea en línea, y luego hubo una explosión muy fuerte. El niño se puso histérico, nuestras ventanas y el balcón se rompieron, parte del piso se cayó. Fue muy, muy aterrador. El niño comenzó a gritar, así que lo tomamos, corrimos hacia la puerta y bajamos al refugio. El asedio de las tropas rusas continúa no solo en Kiev, también en ciudades ya muy castigadas, como Kharkov, donde los bombardeos tampoco cesan allí. El edificio está en el centro histórico de Kharkov. Fue alcanzado por un misil. Hasta el momento tenemos información de que dos personas fueron asesinadas. Una persona fue rescatada. Estamos limpiando los escombros ahora. Hemos recibido información de que hay personas debajo de esos escombros. Daniel, según Naciones Unidas, 636 civiles y 46 niños han muerto en 18 días de guerra. En las últimas horas se confirmó que la mujer embarazada que ven en pantalla, que quedó captada en cámara, mientras era evacuada de una maternidad de Mariupol, murió junto a su bebé. Ahí vemos las imágenes que le dieron la vuelta al mundo. También las tropas rusas asesinaron este fin de semana a un periodista estadounidense, Bren Renaud, en un ataque en Irpin. Entretanto, hoy se reanudaron las conversaciones entre delegados de Rusia y Ucrania, pero sin acuerdos y a la espera de que para mañana se reanuden. El presidente Volodymyr Zelensky, quien visitó las tropas, por cierto, este fin de semana, a los soldados heridos, aprovechó para mandar un mensaje a los ucranianos que siguen en ese país. Las pérdidas que infligimos al enemigo les hacen buscar reservas que no saben dónde encontrar, dónde buscar ayuda, para ayudarse a sí mismo, para ayudar al ocupante. Esto es lamentable. La suspensión económica de Ucrania es uno de los objetivos de esta guerra contra nosotros hoy. Tenemos que resistir esto también. Salvemos nuestra economía, salvemos a nuestra gente. Por cierto, Daniel, Zelensky se va a dirigir mañana al Parlamento de Canadá y el miércoles en hora de la mañana al pleno del Congreso aquí de Estados Unidos. Por supuesto, nosotros estaremos al tanto. Orián, en estos momentos, esta es una noticia en desarrollo la que dabas de este reportero de la cadena Fox. Hemos visto cómo ha sido obstaculizado por parte de los militares rusos el trabajo de la prensa precisamente en esta cobertura. Correcto. No solo el que acabamos de informar de Fox News, sino también el reportero estadounidense que fue asesinado el fin de semana. Otro fue herido y la situación es completamente inviable para los que ejercen el trabajo periodístico. Por otra parte, Daniel, también está en desarrollo que la Corte Penal Internacional, el miércoles, va a dar su veredicto frente a lo que muchos países ya llaman que es un crimen de guerra, lo que se está cometiendo por parte de Rusia allí en Ucrania. Y también estamos al pendiente del envío de ayuda a este país. El Congreso de los Estados Unidos, pues, aprobó un millonario paquete que va a permitir que se envíe parte de ese dinero a Ucrania. Sí, Daniel, porque hay ciudades como, por ejemplo, Mariupol, donde los bombardeos prácticamente han desatado una emergencia humanitaria sin precedentes. La gente no tiene gas para la calefacción y mucho menos para cocinar, tampoco tiene alimentos, no tiene agua. Es una situación que con el paso de las horas se agudiza y se multiplica en otras ciudades. Polonia, un país fronterizo con Ucrania, ha dicho que ha recibido una cifra que supera el millón de refugiados ucranianos, Orián, diciendo que ya están a punto de quedarse sin sitio para darles albergues y sin recursos para mantenerlos. Una cifra, Daniel, que no para de crecer. Fíjate que ya se estiman que más de 2.800.000 ucranianos han salido de su país y como tú muy bien lo dices, es Polonia el que más ha recibido a estos refugiados. Orián, en otra noticia también se está hablando de que las personas que ya quedan en Kiev no pueden salir de ahí debido al avance de tropas rusas y de lo complicado que se ha puesto la situación en esta zona. Es una ciudad prácticamente sitiada, Daniel, pero por otra parte hay una resistencia y el alcalde de Kiev ha insistido en que van a luchar hasta el último minuto para evitar que esa ciudad caiga en manos de las tropas rusas. Hay que destacar que Rusia, a pesar de los problemas logísticos que ha tenido para lograr esta avanzada de una manera exitosa, pues no ha logrado lograr tener el control de Kiev, que es lo que se especulaba al principio que iba a ser muy rápido y no ha sido así. 18 días de guerra, cientos de muertos, bajas en ambos lados y el mundo es pendiente a lo que suceda en Ucrania. Orián, muchísimas gracias por este reporte, te esperamos a las 7 y a las 10 con mucho más.